Esta canción es algo que nunca había esperado Wow, la estoy viendo justo ahorita Hoy voy a reaccionar a Polaris De Falking 912 O como yo le digo, Falking Y un integrante del grupo MDB Crew Que es Lil Troca Este, yo la neta Soy muy fan de Lil Troca Desde que salió Bueno, yo lo conocí más que nada Cuando salió con Lucho O SSJ en la canción Querían Trap, si no lo han escuchado Se la recomiendo Es una canción increíble Es muy, muy trap Es muy dura la canción, la neta Para mí es una de mis favoritas de Lucho Este Sin más que decir, vamos a iniciar Este junte o este feat Nunca lo había esperado Pues sin más que decir, vamos a iniciar Ahora sí, este Si les gusta el video, dejen su like Suscríbanse Me tiran la panita Comenten, compartan Y hagan de todo Para que esta reacción Llegue Pues a A más gente, ¿verdad? Este Y por eso estuve viendo Que el 86% Si no me trajo la foto Justo aquí Que el 86% No está suscrito Y creo que el 15% O el 14% Está suscrito ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, ya Es algo A este Extra O aparte Y hace más que decir Vamos a iniciar Con la canción Que estoy muy emocionado La neta Vamos a iniciar Esa vez Le despide el patricio Vamos a iniciar ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Ay, mami! Yo estoy running Buscando la honey Y el polar Y, yeah Estamos fino Estamos flow Party Y, yeah Yo soy Stephen Y estoy Gary Y, yeah ¡Ay, bol! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Ok, 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 ok ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, tú puedes ver La La cara De Neil Troca, güey Este La base Siempre digo eso también Pero la base Para mí es algo Muy importante Para las canciones Yo que Bueno No es como lo más importante Pero sí abarca Un porcentaje O El 80% De la canción La neta Para mí Uy, esta base No sé cómo se llama Como el El golpe ese Que siempre comento Este Pero va a ser una base Muy, muy buena Igual Y a la otra chico ¿Cómo se llama ese? Ahí le Le pregunto a alguien Que sepa A un productor O así Pero La neta Güey, la base Güey Es Es como Tipo de la base Que usa Falke Para tus canciones Como que Con un Con un golpe O con un boom ¡Ay, Dios! Y güey ¡Ay, Dios mío! Bueno Ok, ya, ya ¡Uf! ¡Uf! ¡Para mí! Iniciamos Ahora sigue bien Tengo por atrás Y iniciamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! no puede ser posible no puede ser posible destacan mi pana con la paca en la butaca baby porque el rally parece el dacar saca tira guarda empieza de nuevo tú quieres quiero con mis compañeros siendo movida me gusta el dinero busco la vida que suban los ceros no tengo siempre trabajando buscando también lo muevo y vuelva a ser feliz quiero hacer lo que hago pero no soy así porque así nací en la calle de mi barrio aprendí por mí no puede ser posible este junte ues adiós si vieron que ambos están acompañando muy bien a la base o sea bueno ambos y este cada uno verdad pero están haciendo y están destrozando la base la están destrozando te lo juro ay no puede ser posible ya un minuto yo un minuto quiero decir , bueno eres bueno mi Que mi banda está limpia Es el file que no ve uno Que no veo del humo Y formarte como plumo A mi cangala presumo Que no queda ni... Oh! No quieren borrar 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 Ay dios mio Ah bueno es que... Dejen les explico Falke acaba de decir Los dejo mudos Como Chaplin Eso se puede decir que es como una barra Porque Para los que no son de México Chaplin Fue un actor Que no hablaba Me explico Osea Tipo Lo que conocen a Mr. Bean Osea Hay que suponer que es como el Pero muy antiguo Y mejor wey Me explico Es un actor que no hablaba Que nada mas se... Se comunicaba con límica creo Con... No se... Con señas... No se... Pero... Por eso dice Esa frase de... De Chaplin Que lo deja mudo como Chaplin Igual... Voy a poner una foto de Chaplin aquí Este... Osea... Yo no soy de esa época Osea... No conozco mucho Pero sí que... Yo sé que no hablaré Así que... Ay dios mío Oh... Algo que me gusta mucho de Argentina wey O no sé si es su estilo wey O hace un chingo de frío Porque siempre veo las historias de verdad Así... Y este... Y siempre está en chaqueta O sudadera O algo wey Y es como que está en Argentina no? Porque... En la... Canción del... Del video Osea... No... En canción... Reco... En el título del video Dice... Buenos Aires Osea... Están ahí... Wey... Los pinchosos que traen wey No soy Esteban Yo estoy gari Hey mami Yo estoy running Come a la honey Y el polari Estamos finos Estamos flow buddy No soy Esteban Yo estoy gari Estoy gari Y cotizado Palo tras palo No se vamos a errar No no Vengamos aquí Vamos y cerramos Tranca que respalda mi band No bro Es el bloca no va con el troca Quieres la crema Tu cocha está loca Ey vete vete Ok perdón Si vieron que ambos tienen el pelo pintado igual Vamos a ver Eh... Si vieron que ambos tienen el pelo pintado igual Le acabo de decirlo Osea lo tienen blanco Y el otro vey también Wow Osea un dato Un dato ¿Osea un dato El bebé Manu No 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 Muy buena la canción Muy muy buena El flow Amigo, el flow que tienen El flow, las barras, la aleta La instrumental Son muy buenos El junte, el complemento El lugar, el video, el outfit Todo es muy bueno Otras personas, pues no Van a decir a chicos Que tiene que ver Pero a mi me encanta Esas canciones Que son muy 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 pegadizas Muy fuerte No se como, pero me encanta Así como eso, me encanta Tiene como Un flow y las canciones De Falke Y un toquecito De Liltroca De De este Querían trap No se wey Es como un junte Especial Para mi Esta canción es muy buena Creo que las cadenas son 0800 Bueno y el anillo también Una buena canción Una buena canción Uy, comercial Bueno Una buena canción Espero que les haya gustado A mi como si ven del video Bueno, en la reacción Del video Me encantó Esa es la canción Muy buena Muy buena Y sin más Que decir Espero que les haya gustado La canción La canción Los artistas Si no lo conocen Vayan a escucharlo La neta No se van a arrepentir Son muy buenos Y eso es todo Por el video de hoy Ya supe que decir Pero bueno Suscríbanse La neta Apoyen De aquí como les dije Muchos nos han suscrito Al canal Can no El Después Los artistas Del Y PeK Te 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 Gracias.